Se mueve todo, mira, 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 el helicóptero Ruiz. En este momento estamos admirando los dos barcos de Pemex que transportan a nuestro gobernador, donde están dando la vuelta a los marinos caídos y tirar las ofrendas a nuestros marinos caídos. En este 2014 y todas las tres cuadras de pangas a un lado de estas grandes embarcaciones. Y el ProPemex llevando a nuestros grandes maestros y a nuestro líder. Y ahí nuestro gran amante director. ¡Director! No me oyó. El piloto.